El cielo está llorando flores porque los ruiseñores le contaron que nuestro amor has lanzado al olvido y de este amor el cielo estaba enamorado Dice que los ruiseñores le contaron que las flores su perfume habían perdido porque tú me olvidaste y al cielo le robaste tus promesas de amores El cielo está llorando flores por culpa de tu olvido porque este amor que se acabó fue por el cielo consentido Por mi parte aquí estaré llorando como el cielo Y donde quiera que estés llorarás un día cualquiera Al saber que al romper nuestro amor has hecho llorar el cielo El cielo está llorando flores como lágrimas de amores Porque sabe que te has ido y ahora quiere alcanzarte Y decirte que vuelvas con su llanto de amor El cielo está llorando flores por culpa de tu olvido Porque este amor que se acabó fue por el cielo consentido Por mi parte aquí estaré llorando como el cielo Por mi parte aquí estaré llorando como el cielo Y donde quiera que estés llorarás un día cualquiera Al saber que al romper nuestro amor has hecho llorar el cielo Has hecho llorar al cielo Has hecho llorar al cielo Y donde quiera que estés llorando flores por culpa de tu olvido